Día Sin Dormir Día Sin Dormir Me retuerzo en el sofá Todo una vez más Una vuelta más Me retuerzo en el sofá Tu imagen me hace llorar Sácame el veneno Y acá sin movimiento Aclado en mil momentos Recordando el pasado Con trozos de papel No hay tope en el cemento Es blando y me sumerco Sin ganas de ceder Caras! Caras! Solo veo caras! Caras! Solo veo caras! Caras! Solo veo caras! Corona! snora Solo veo though! ¡Suscríbete al canal!